Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Bogotá Educatik. La idea de este video va a ser que podamos ver cómo compartir la cámara de nuestro celular con una cámara web, ya sea en un video en vivo o como se necesite. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, para empezar, tenemos nuestro celular. En el celular lo que vamos a hacer, vamos a ir y vamos a buscar esta herramienta, CanOnLive. Es la primera de la parte superior izquierda. Entonces, abrimos la herramienta. En este momento me veo yo, miren que hay dos cámaras, porque yo tengo dos celulares como tal. Los dos celulares que tengo son ese que está allá y ese que estoy manejando acá, que pueden ver ustedes. Entonces, ahí me veo como tal. La idea acá es que simplemente vamos a entrar a las configuraciones. Y en las configuraciones nosotros vamos a poder ver simplemente qué cámara vamos a utilizar, qué resolución tenemos. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante de tener ya la configuración es que nosotros vayamos a Red. Entonces, miremos el puerto que está en la parte superior derecha y me dice que el puerto es el 8080. Luego de eso, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente entrar como tal a la IP que tenemos en nuestro equipo. Entonces, miren, la IP mía o la de mi celular realmente es 192.168.154. Entonces, lo que vamos a hacer es voy a abrir un ópera, entonces con el navegador ópera me voy a encargar de entrar a esa dirección. 192.168.1.54. Listo, entonces, 54 como pueden ver ustedes en la pantalla, acá, entonces esa es la dirección de mi celular. ¿Qué pasa con esa dirección? Esa dirección está permitiéndome ingresar como tal al celular. ¿En qué puerto? En el puerto donde esté la aplicación, que para el caso es el 8080. Entonces, yo voy a entrar y miren que en este caso puedo ver como tal mi pantalla, pero voy a entrar entonces a la cámara que tengo en la parte de allá. La que tengo en la parte de allá es la 52 por el puerto 8080. Y aquí ya vamos a poder utilizar la cámara como tal en el programa que yo quiera. Entonces, miren, yo estoy saludando, buenos días, ¿cómo están? Simplemente se ve que yo estoy ahí. Y ustedes pueden verificar el retardo que hay entre el audio y el video como tal. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué quiero yo que se vea? Lo que yo quiero que se vea es que es diferente a la aplicación que se llama, esta que está acá, que se llama DroidCam. ¿Qué pasa con DroidCam? DroidCam sí tiene una desventaja grande. Y la desventaja de DroidCam es que tengo que utilizar, instalar una aplicación en el celular y además instalar una aplicación en el computador. En cambio, de esta manera ya no debo básicamente instalar una aplicación en el computador. Solamente la instalan en el celular y entran por el servicio web con la dirección que tienen acá. Luego, entonces, hasta aquí serían las personas que quieren ver la cámara en el computador y compartirla en el envío por XY o Z circunstancia. Luego de eso, vamos a pasar a la siguiente fase. Las personas que quieren utilizarlo en OBS. Entonces, para hacer un video, sacar esa información como tal dentro del OBS. Entonces, simplemente vamos a ir a más. Miren que yo estoy compartiendo ambas cosas. Mi celular y también la cámara del otro celular. Entonces, tengo dos celulares y tengo el fondo de mi video. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente vamos a más, capturamos la ventana y en capturar la ventana, vamos y seleccionamos una nueva ventana. Y aquí podemos decirle cuál es la ventana que yo quiero seleccionar. Entonces, para el caso, yo puedo decirle a venga, yo quiero la de ópera. Entonces, vamos a ver la de ópera en este momento. Perfecto. Y lo que debemos hacer es un recorte sobre esa cámara. Entonces, voy a repetir el paso de lo que hay arriba. Simplemente vamos a darle clic derecho y en clic derecho vamos a ver que está la opción de transformar. Y en transformar le vamos a dar editar transformación. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Que cuando yo le dé clic derecho en transformar, editar transformación, voy realmente, vamos a poner más pequeño este pedacito de acá. Y básicamente voy a ver que tengo toda la información de mi pantalla. Voy a poner un recorte, voy a decirle el recorte es de 200. El recorte a la derecha es de 300. Listo. Entonces, el recorte es de 450. Igual, para ser más precisos, pues simplemente ustedes van metiendo los valores. Arriba, quiero un recorte de 400. Es demasiado grande, de 290. Y abajo, quiero un recorte de 100 píxeles. Entonces, el que me quedó mal fue el de la izquierda. Vamos a decirle 220. 250. Con eso ya tengo la información de mi cámara. Entonces, miren, ya tenemos como tal la grabación. Ya hicimos el recorte. ¿Cuál es el problema? Que se ve el fondo verde. Para quitar el fondo verde simplemente vamos, le damos clic derecho y le damos filtros. Y ponemos un filtro de croma. Obviamente, para ejecutar ese filtro de croma, debemos ser conscientes de que el fondo debe ser unicolor y en lo posible color verde. Entonces, vamos a decirle filtro de croma, fondo de croma. Le damos a aceptar y él inmediatamente me pone el fondo. Ojo, yo puedo mejorar esos fondos. Entonces, yo puedo decir, bueno, vamos a mejorarlo de esta manera para que sea un poco mejor. Entonces, en este caso, miren, en la primera yo no lo mejoré, pero en la segunda se ve bastante, bastante mejor. ¿Qué me falta? Acomodar bien esos recortes. Entonces, clic derecho, transformar, editar transformación y vamos a mejorar un poquito. La parte de arriba no tiene el recorte completo. Entonces, vamos a decirle 310. Con ese 310 ya queda mejor el recorte. Y el de la derecha vamos a decirle 470. ¿Con eso qué va a pasar? Nosotros nos vamos a dar cuenta, uy, el 470 no alcanza a ser del todo, del todo lo mejor que necesitemos. Vamos a darle 500 y vamos a ver qué tanto. Ven que a la derecha ya está. Me falta solamente el de la parte de arriba. Voy a decirle acá 330. Y en ese caso ya nos damos cuenta que tenemos como tal una imagen como tal. Entonces, ya me ven de dos lados. ¿Por qué de dos lados? Porque yo tengo una pantalla que es la pantalla que está en el Google Chrome y la otra está en el Opera. Entonces, así ustedes pueden montar, si quieren, varias imágenes. Ahí me pueden ver y pueden ver mi celular. ¿Listo? La idea es que logren entender cómo se hace este montaje. ¿Listo? Yo creería que hasta aquí va el video. Dios los bendiga. Que tengan una feliz tarde. No olviden suscribirse. Bendiciones y hasta luego.